...de la República Dominicana, así que reciban un saludo desde la República Dominicana, Quisqueya, la vela, el español, a todo eso, recibo un saludo de esa buena gente. Y bueno, estamos por aquí, ya sé, hoy tenemos una semana, vamos a durar una semana más solamente, y gloria al Señor porque me ha ido de maravilla. Le decía al hermano Arturo antes de presentarme al libro, quiero agradecer nuevamente a Arturo por hacer esta conexión, al pastor Ricardo Sánchez, por abrir la puerta de su congregación, a nuestro ministerio, y a todos los hermanos que están aquí, nada más por estar aquí, gracias a la verdad. Entonces, quiero presentarles este libro, Auténticos, la fe cuesta en evidencia, auténticos. Todo creyente debe ser auténtico, debe ser un buen creyente. ¿Qué les digo de auténticos? Que lo que hicimos en circulación en mayo de este año y antes de la República Dominicana, y han tenido una gran acogida. Y bueno, como allá han tenido una buena acogida, y Dios nos abrió las puertas, quisimos también traerlo. Ando con unos diez ejemplares de este libro. Cuenta diez dólares, o sea, sí, diez, sí en par, o sea, por alguna razón, créame, si llevas bien en lo que te contaste, ya lo electrifico, lo que le voy a decir es, o sea, de repente dice el mercadeo, no el mercadeo, si por alguna razón usted quiere el libro y no tiene los diez dólares, o bien en menos, acérdese al culo para que él se lo dé sin problema. Si quiere que yo se lo firme, ahí se está muy grande la firma. Bien, entonces, ¿qué quiere auténticos? Los auténticos recogen un análisis de los diferentes grupos de personas que siguen a Jesús, y las diferentes razones por las que lo hacen. Está dividido en cuatro grandes grupos. Ustedes sabrán, porque ven la línea, que había un grupo que seguía a Jesús, era un grupo de miles de personas, que lo seguían con los panes y los peces, lo que nosotros llamamos los beneficios. Había un grupo, hubo un grupo más reducido, que era de cientos de personas, que eran discípulos. Hubo otro grupo, ahí te lo valer, lo encontrar, lo encontraron, Freud lo contra, otro grupo, fueron los doce apóstoles. Y bueno, en los doce apóstoles, se depende del último grupo, que eran los tres apóstoles que formaron el círculo íntimo del maestro. Y es a lo que yo admiro entonces en esta obra, que nosotros podamos pasar de ser un creyente del montón, a tener una relación con Dios, una intimidad, que podamos presenciar lo que otros no puedan presenciar, a causa de la relación. Y que seamos sobre todo, bueno, creyentes, que seamos apóstoles. Entonces eso es todo lo que por lo que ha sido el sentido mental, va a encontrar en el libro que cree, o sea, como al final lo tiene y no tiene lo 10 completo, abre el libro y él se lo va a facilitar. Ahora, ¿qué les digo? Que vamos a pensar, hemos tenido un buen servicio, que si por alguna razón no se puede evitar, porque de verdad que me he sentido muy a gusto. No hay nada mejor que estar en un servicio donde uno siente o en la presencia de Dios. Y entonces no hay ese código. ¿De qué hay que pegar el predicador para que la gloria del Señor descienda? ¡Ay, qué bueno! Es predicar cuando la gloria ya ha descendido. ¡Aleluya! Dios está en su casa, cuando Dios está visitando. ¡Amén! ¡Amén! Quiero que leamos nuestras Biblias. ¡Gloria al Señor! Nos ponemos de pies. Más bien, vale, la vamos a consultar. ¿Usted ve lo que le vamos a consultar? ¡Esto ya es con glorias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! La Biblia, mire, ubíquese en el Easter Testamento, antes de Mateo y después de Sacaría. Y parece que al último sí, no me equivoco, no me equivoco, no me equivoco. El Easter Testamento. Hay gente que no sabe que eso está ahí, pero vamos a predicar del Easter Testamento. ¡Gloria al Señor! ¿Qué vamos a ver? Usted verá, sinceramente. Está, antes de Mateo, hay una hojita en blanco que se envara los dos testamentos y se llama el Easter Testamento. Y aquí sí. Cuando lo tenga, me avisa. Nada más para que lo vean, que evidentemente no vamos a leer nada. ¿Usted dirá qué vamos a leer si no tiene nada? Eso. ¿Estamos? Ok. ¿Lo vio? ¿Ya lo tiene? Amén. Señor, gracias. Por ese espacio, por ese testamento. Solamente quería que lo viera. ¿Lo vieron? Bien, siéntese. Siéntese. Ahora bien, usted me va a entender a medida que lo vayamos a leer el examen. Yo quiero, eso sí. Me imagino que tengo una hora, una, o sea, cada una lo tengo para entregar el micrófono. No sé, se pere, vamos a leer el examen. Pero sí, voy a necesitar que me mette un poquito de atención. Que ya otro día empezamos difícil. Empezamos leyendo donde no hay letra prácticamente. Yo quiero predicar la palabra del Señor esta mañana con el siguiente tema. Cuando Dios parece estar ausente. Anoten lo que quiero a mi nombre. Que veo a mi nombre y eso me fascina. Gloria al Señor. Aquí quiero anotar. Gloria a nosotros a ustedes. Cuando Dios parece estar ausente. Y yo quiero dividir este mensaje a gente que en algún momento Dios lo marcó. Dios le dio una promesa. Dios le dio una palabra. Le dio una profecía. Y de repente Dios desapareció desde la vida. Yo no sé si a usted le ha pasado. Pero cuando nosotros analizamos los grandes hombres de Dios en la Biblia vemos una secuencia lógica en todos. Lo vemos en Jacob, en Abraham, en José, en Moisés. Dios, reitero, te da una palabra. Te llama, te hundí. Y Dios como que desaparece. Dios te dice que te va a llevar a las naciones. Y te entra una crisis grandísima. Dios te dice que vas a hablar con los enfermos. Y los enfermos se van a sanar. Y tú oras y ves que no acontece nada. Dios te promete que te va a bendecir. Y como que las circunstancias devuelven a todo lo contrario. Y luego entonces dicen, ¿pero dónde está Dios? ¿Qué fue lo que dijo? Porque dijo que me iba a bendecir. Y es ahí donde el creyente tiene que aprender a depender de la palabra que Dios depositó en su corazón en un momento. Nosotros somos buenos sintiendo a Dios siempre. Y es bueno cuando uno viene y siente a Dios. Pero ahí dices que por alguna razón Dios no se deja sentir. Y algo que quiero decirle aquí en la introducción que aún cuando tú no sientas a Dios, Él está. Dios no solamente está contigo cuando tú lo sientes. Aún cuando tú no lo sientes, Él está presente. ¡Aleluya! Dice el tema del mensaje. Cuando Dios parece estar ausente, porque como creyente, y lo vamos a ver cuando desalzaremos el mensaje, vivimos etapas de aparente ausencia de Dios. Yo no sé si solo me ha pasado a mí, pero espero que algún otro esté conmigo y que haya pasado una crisis fuerte y que haya experimentado la ausencia de Dios. Ahora, es bueno hacer esa ausencia de Dios. Vamos a ver en el mensaje cuáles son los beneficios que nos aporta Dios cuando aparentemente no está con nosotros. Lo primero que quiero es que nos ubiquemos en el pueblo de Israel. Llamamos en el tiempo y nos ubicamos al pueblo de Israel cuando sale de Egipto. El pueblo de Israel de Egipto se constituye en una nación independiente dirigida o gobernada por Dios y Dios nos lleva al desierto. Pero cuando nosotros analizamos el metateuco y vemos la estadía de los israelistas en el desierto, vamos a encontrar a Dios con ellos en todo momento. Estaban en el desierto, pero no les faltó agua. Estaban en el desierto, pero no les faltó comida. Estaban en el desierto, pero sus ropas crecían. Usted dirá, ¿cómo crecían? Yo no sé, yo no decía crecer. Cuarenta años caminando en un desierto muchas veces hasta cometiendo infracciones a Dios y en desobediencia. Pero de igual manera Dios los sustentaba. Tenían una nube que lo cubría, una de día, otra de noche, reitero. Estaban en el desierto, pero tenían la presencia de Dios en el desierto. Había una evidencia de que Dios estaba con ellos. De hecho, Moisés por eso precisamente le dice a Dios, si tú no vas conmigo no me saques de aquí. Porque Moisés que había experimentado a Dios en el desierto, sabía que era mejor estar en el desierto con Dios que la tierra prometida sin Dios. Concluyo ese punto así. Estaban en el desierto, crisis, problemas, porque ustedes saben que el desierto es lo que son los que representan en el desierto, en el desierto. ¿Qué desierto? Literal, físico, crisis, problema, enfermedad. Sin embargo, reitero, a pesar de que estaba en el desierto, Dios estaba perdiendo. Y qué bueno cuando Dios está con nosotros en nuestro desierto. Qué bueno que aunque estemos pasando una lucha, una dificultad, sintamos a Dios ahí y Dios nos consuela y nos alienta. El problema, amados, no es estar en el desierto el problema es estar en el desierto pero sin Dios. Aleluya. El problema no es estar en el desierto. El problema es estar en el desierto sin Dios porque cuando el Dios viene al desierto, él te sustenta en el desierto. Número dos, primero estaba en el desierto y Dios lo sustentó, estaba con ellos. Ahora bien, ellos salen en el desierto toman la tierra prometida y acá nosotros leemos que el libro de los jueces conocido como el libro de los siete partos, la sede de la renovación, todo lo siente porque el pueblo de Israel caía, dice textualmente, no encuentra el desiglo que ellos hacían lo malo delante de Dios y Dios los entregaba. Siete veces lo tenemos de eso. Dios lo entrega a los enemigos, ellos se humillan y Dios lo levanta. Hacen lo malo, Dios lo entrega, se humillan y Dios lo levanta. Estaba en ese tiempo a los jueces, pero a pesar de su desobediencia, quiero que lo demos que Dios estaba con ellos. A pesar de su despedal y su desobediencia, Dios estaba con ellos y le traía la victoria que era de que se humillaba. De ahí, ellos dicen y que aquí lo de Samuel y síganme para que puedan entender los negociadores de malos. No queremos que nos gobierne en tuya, o sea, no queremos un gobierno democrático, queremos esto con las demás naciones. Así que le dieron a Samuel, hay los reyes que vayan delante de nosotros y peleen con nosotros y que salen espada, como todas las demás naciones. Samuel le dice, esto es lo que va a pasar y le dan los beneficios, los ron y los contra. A pesar de eso, ellos deciden renunciar al gobierno de Dios por un rey que no se dirigiera. Dios, evidentemente, le dice a Samuel, ustedes saben la historia, no llores porque no te enseñaron a ti, me enseñaron a ti, yo le voy a dar un rey, no te preocupes, Dios, te da un rey, pero note lo siguiente, a pesar de que llegaron y el gobierno de Dios y que dijeron Dios, no queremos que nos gobiernes tú, queremos que nos gobiernes un hombre normal que nosotros podamos ver, a pesar de que renunciaron prácticamente a ser dirigidos directamente por Dios, Dios tampoco lo dejó, Dios estuvo con ellos y en este periodo de los reyes de la monarquía, Dios le levantaba profetas o le levantó profetas, profetas para que nos amonestaran, para que le hicieran volver a Dios, para que te vieran a Dios pendiente, para que se acordaran de Dios, o sea, vemos en todo el libro que vamos que en todas las etapas del pueblo de Israel, Dios estuvo pendiente y estuvo cuidando de ellos, otra etapa para terminar ese siglo fue el exilio, lo más abenacado en la historia bíblica, San Francisco como consecuencia del pecado, la nación de Israel, cayó primero en manos de los asidios y entonces como siempre rico de años, 130 años luego, cayó la nación de Israel, el marzo de Israel, no se lo hay que aprendérselo, señor, no se preocupe, pero a pesar de que estaban en el exilio, que estaban deportados, sin su vehículo, sin su religión, así, o sea, sin sus reuniones oficiales, estaban sin su familia deportados, llevados de su nación a otra nación, a pesar de ahí, Dios está en los niños y en medio de ese cautiverio lo levanta a profetas, profetas que le dicen hay una esperanza, no todo está perdido, Dios no tiene pendiente, el tiempo se va a cumplir, solo son 70 años y a los 70 años pues vamos a volver y tendremos una victoria y que se sabe la historia, la puede consultar los libros por ejemplo aquí hoy es 10 de niñas y la última parte de lo que se conoce como el escrito Isaías o sea, la tercera parte de Isaías está llena de promesas que según los estudiosos bíblicos son promesas que Dios le da a su pueblo en el exilio porque el me entero a pesar de que estaba en el exilio Dios tampoco los dejó ahora bien luego el pueblo de Israel pasando un tiempocito largo entró a un periodo que se conoce como el tiempo del silencio y ahí estamos llegando al mensaje fíjese que venimos desde donde Dios está en toda etapa a toda etapa donde Dios desaparece y es precisamente donde nosotros consultamos y lo que los biblistas un término que no sabe de la Biblia es llamado Jesús del tentavismo el periodo del silencio ese periodo en el que no hubo revelación de Dios ni por profeta ni por juez ni por sacerdote en el que Dios no apareció con ningún lado ese fue el tiempo en el que se formaron dentro algunas de las religiones porque el afán me refiero a los el fariseo o saluseo porque el afán de querer conectar con Dios en el principio de buscar la historia porque no había nada nuevo me entero Dios yo me imagino hagamos el cuadro que pensaría un joven cualquiera un joven de 30 años que ayer era un joven cuando su madre le dijera que Dios abrió el desentiridad abrió mal en el desierto que hizo un grado que hizo esto que hizo aquello y aquí Dios no lo hizo con ningún lado dice pero que se quedó y ya no lo funcionó como el Dios al que le servimos o sea esa ausencia de Dios que da que pensar porque se esconde Dios porque Dios a veces desaparece de nuestro escenario ese es el punto central del mensaje porque amados hermanos todos los que estamos aquí posiblemente algunos lo han vivido y otros tendrán que vivir posibles ausencias de Dios hay ausencia de Dios para la vida del creyente tú no sabes por qué no estás en pecado no mataste a nadie tú sabes que está bien pero Dios no te habla ni por mí ni por tu mí abres la Biblia y parece que está en blanco te pones a orar y no puedes conseguir la convivencia yo no sé si alguien mal ha pasado pero a mí no ha pasado y son momentos reiteros donde Dios como que desaparece de nuestro escenario y uno dice pero ¿qué es lo que pasa? ¿por qué Dios lo deja? ¿por qué desaparece Dios? lo hace reitero muchas veces luego de sembrar una palabra en nuestro corazón luego de decirnos tú serás un pastor que va a ir a Dios no nos manca y desaparece y nosotros tenemos que aprender a vivir con esa aparenta ausencia de Dios ¿sabes por qué? porque el creyente que depende de sentir a Dios siempre cuando no siente a Dios se va a ir cuando pase un momento de una posible ausencia de Dios se va a ir cuando llegue una enfermedad después de Dios prometerle algo va diciendo no entiendo cómo llega esta enfermedad y cuando buscamos a Dios y cuestionamos a Dios y Dios como que tal pasa a nosotros reitero a nuestras vidas como creyentes llegan momentos de posible ausencia o de aparente ausencia de Dios que es solamente algo que Dios hace para que nosotros aprendamos a crecer y aprendamos a confiar para que no solamente creamos en Dios cuando le sentimos y cuando le vemos porque cuando pasamos esto posible ausencia de Dios es el silencio de Dios nosotros sabemos al final que Dios al que nosotros le servimos está en el medio cuando lo vemos pero cuando no lo vemos también está que cuando no lo vemos posiblemente está trabajando a nuestro favor que Dios al que nosotros le servimos está cuando lo sentimos pero cuando no lo sentimos usted está también obrando a nuestro favor amén 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 para que lo entendamos un poquito más más grande más sencillo la vida del creyente quiera usted o no un sitio yo la comparo con las estaciones del año es así créanme la vida del creyente no siempre hay gozo el que se convirtió en la lección creyendo que está siempre en gozo yo vine a decirle de parte de Dios que no es así esto no es gozo siempre de hecho nosotros le decimos a la gente conviértete porque aquí vas a tener vida salud gozo paz y vendemos el evangelio como la solución a todos los problemas del ser humano yo vengo a decirle que según la vida eso no es así porque lo que Jesús dijo en el mundo tendrá más visión pero confíen quien debe y sirva el mundo vamos a tener problemas vamos a tener crisis pero tenemos a un Dios todo poderoso que va a sacar de esa crisis buenas experiencias gloria a Dios aleluya aplausos al Señor aplausos a su nombre llegará el evento que dice que se convirtió alguien tiene que entender el evento llegarán sin sabores a nuestras vidas pero lo mejor de todo esto es que Dios va a utilizar esos sin sabores para hacernos crecer espiritualmente para que crezcamos y lo vamos a ver miren le dije que esto para que lo entendamos la vida del creyente es como las etapas del año aquí en este llamado Ecuador solamente hay dos pero en República Dominicana donde yo vengo hay cuatro pero de las dos hay dos que son comunes o sea nos vamos a entender en español lo mismo primero allá está lo que se llama la primavera aquí pero ahí está la primavera ¿qué es la primavera? usted sale a la calle y usted sabe si está en primavera yo salió ¿por qué? porque se distingue usted ve el árbol frondoso es lo que se conoce como el primer verdor usted ve esos árboles lindos frondosos llenos de flores ¡guau! qué lindo ese le está donde todo el mundo quiere hacerse una foto con el árbol al lado de este angustio porque el árbol está lindo y todo el mundo que lo ve dice qué árbol más lindo qué flores más bellas porque está en la primavera pasa lo mismo cuando nosotros nos convertimos cuando nos convertimos y sentimos a Dios por primera vez o nos traen a la iglesia y tenemos un encuentro con Dios miren hay un revozido es el conocido como el primer amor del creyente ese creyente es el que mata el pan y al iglesia que está en gozo está acabado de recibir al Señor y él siente que era un super mega ultra cristiano era un creyente creyente tiene ese primer amor acaba de convertirse él llega a su casa y dice soy evangélico donde quiera que se encuentre alguien le predica él quiere convertir al mundo para Cristo porque está eterno y el primer perdón todo el que lo vence tú eres cristiano porque tiene una alegría una sonrisa producto de su encuentro con Dios pero no todo se queda en la primavera pero tiene que ir pasando y el tiempo va transcurriendo el árbol tiene que seguir creciendo y si se queda en la primavera o crece entonces tienen que seguir el año corriendo que viene detrás de la primavera viene el verano en el verano se echan los frutos los mangos son mangos el aguacate ya de repente no ve el árbol y no sabe tiene flores pero no sabe de qué es sin embargo en el verano identificas el árbol es cristiano no es una relación no, no, no no es yihadista no, nadie es yihadista aleluya no es musulmán no es se merece pero algo lo distingue son los frutos los frutos del preguete es la etapa retero donde el árbol donde el árbol echa los frutos y es la etapa entonces donde el preguete empieza a madurar y empieza a echar los frutos ya por los frutos uno ve que es un cristiano que es evangélico que es pentecostal que sirve a Dios hay algo y hay que lo diferencia de la demás religiones hay algo macro diferencia no solamente en lo que veíamos exuacionar sus frutos son del creyente y usted sabe que el apóstol habla mucho de los frutos del espíritu del creyente yo solamente que tengo que seguir le digo que en el verano pues nosotros echamos los frutos y producimos frutos y el gozo continúa ahora bien tiene que seguir el curso de la vida tiene que crecer el árbol no siempre hay frutos no siempre habrá frutos entonces ¿qué pasa? viene el otoño ahora en el otoño ya no hay frutos en el otoño las cosas se marchitan y los frutos empiezan a desaparecer el mismo árbol que meses atrás allá cada tres meses seis meses atrás tenía frutos flores ahora es un árbol que no tiene nada usted no sabe de qué es el árbol ni siquiera nadie quiere hacerse una foto con ese árbol nadie quiere hacerse una ciencia con ese árbol porque está entrando a uno de sus o sea o sea como uno pudiera verlo a la vista de otros está entrando en lo que nosotros podemos decir como humanos es una crisis es ahí donde empiezan a llegar los problemas a la creyente donde en tu casa empiezan a decirte tú estás loco tú estás loco deja la iglesia tú en el grabado te empiezan a decir varón te molestan te obstinan empiezan los problemas y esos problemas hacen entonces que se caigan las flores y esos problemas hacen entonces como que los frutos desaparecen pero lo peor no es eso lo peor es que viene el invierno en el invierno miren ahí el árbol parece que está en un desierto no hay nada de evidencia de vida afuera del árbol sin embargo miren por ejemplo unas características del invierno a ver si alguien va a pasar el invierno ahí en el invierno ya dijimos las hojas hace rato se cayeron no hay frondosidad las noches son más largas y los días más fríos esa es la temporada precisamente donde Dios parece estar ausente donde usted ve el árbol y nadie quiere hacer semestrar una foto con el árbol donde tus amigos no te buscan donde la gente a veces dice pero a quien porque mató porque tiene esa crisis tan prolongada porque la gente erróneamente ha llegado a creer que la crisis son resultados del pecado y no yo mismo a decir que la crisis ojalá deja que esté en crisis aquí porque si no todo lo que estoy predicando va a ser para que vayan a pasar crisis pero miren si alguien cree que la crisis que está viviendo es consecuencia de algún pecado si alguien le dijo que la crisis es consecuencia del pecado o que le dejó y díganle que no la crisis no es consecuencia del pecado la crisis Dios la provoca esos inviernos esa ausencia de Dios para que nosotros maduremos para que crezcamos para que nos afirmemos para que ya no seamos creyentes llevados por cualquier viento de doctrina ¿saben por qué? porque en invierno esto es verdad que empieza a profundizar sus raíces así que si alguien está pasando algún invierno espiritual alguna amablezca ausencia de Dios este es un buen tiempo para crecer para estrellar nuestra relación con Dios para acercarnos a Dios alguien diga bien por lo que amén aleluya gloria al Señor gloria a nuestro Dios Padre Celestial la próxima vez que llegue un invierno disfruta disfruta un piso invierno y dile Dios yo no sé por qué te has ausentado porque de verdad que no te siento pasa miren es tan notable muchas veces que el que está aquí predica y le administra a todos y cuando toca administrarle a usted él ya no sigue administrando y usted dice pero ¿por qué no hay palabra allí? uno siente como que está en lo de bar que está en lo de palabra que está pasando reitero momentos de crisis momentos de dificultad pero ¿en qué bueno es Dios? porque a la luz de lo que hemos dicho podemos ver algunos de los beneficios que tiene el invierno lo que está tomando notas anótenla porque cuando le llegue un invierno porque le va a venir aunque usted quiera o no quiera vienen momentos difíciles vienen momentos de crisis yo no le estoy profetizando crisis a nadie y lo mejor fuera que yo viniera a decirle Dios está con usted y va a ser creyente y hablar como una lengua pero no puedo hacerlo yo tengo que decirle que van a venir crisis que van a venir momentos difíciles que van a pasar momentos duros pero también tengo que decirle que eso tiene su beneficio que aunque usted no sienta a Dios que no vea a Dios está trabajando a su favor algunos beneficios del verano ya le dije que las raíces y el árbol ¡Valeluya! ¡Miren! ¡Maravilloso! de esto yo no lo tenía ni el bojero ni nada si ya van algo como revelación miren las raíces gloria al Señor las raíces le dije esto así empiezan a profundizarse o sea el árbol no tiene nada arriba arriba te lo ve y dice pero por Dios ¿qué le pasó? ¿qué árbol? ¿quién lo quemó? lo echaron no él está muy vivo sólo que él aprovecha esa etapa para profundizarse para profundizarse para profundizarse porque esas raíces que él echa en el invierno son las que le permiten sostener los frutos que va a echar gloria al Señor esas raíces me echa en el invierno son las que le dan la fuerza para aguantar la tempestad cuando venga para aguantar las tormentas yo quiero que alguien entienda esto que nadie te juzgue por la apariencia por tu invierno por lo que está viendo fuera quizá la gente puede juzgarlo por lo que está viendo fuera pero dile a alguien no me juzgues por mi temporada porque la temporada va a pasar no deje que nadie te juzgue por el momento que está viviendo porque es una temporada y la temporada pasa alguien tiene que entender aquí que como el año sigue su ciclo como el propósito de Dios tiene que cumplirse después del invierno vuelve la primavera y el ángel vuelve a echar mejores flores mejores frutos porque es un ángel que ha crecido y que ha profundizado sus narices alguien tiene gloria a Dios aleluya bendito nuestro Dios así que nadie nos juzgue por la temporada que está pasando quizá alguien va a pasar un invierno aquí está pasando un momento difícil económicamente sentimentalmente no sé emocionalmente lo mismo económico la vida bueno está pasando un momento difícil siente como que Dios no le habla no le dice nada se ha desaparecido Dios le dice a alguien lo mejor está por venir ¿saben qué viene? ¿saben qué pasó? alguien tiene que también llevarse algo para su casa ¿saben qué pasó después de esos 400 años de silencio? ¿saben qué pasó después del periodo interdentabilitario? ¿saben qué pasó después de esa aparente ausencia de Dios? llegó nuestro Mesías llegó Immanuel ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! y ojalá que tiene que entender que después de esa aparente ausencia de Dios lo mejor de Dios viene para su vida viene para tu ministerio viene para tu familia porque así es nuestro Dios ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! tenemos que permanecer fieles en esos tiempos de crisis y esos tiempos difíciles cuando cuesta porque adorar al Señor cuando todo está bien hasta yo lo hago pero usted tiene que aprender a honrar a Dios cuando todo previamente está mal cuando el diagnóstico dice que no hay solución ¡Aleluya! cuando lo que dice en la circunstancia es que todo es negativo es imposible tú tienes que aprender a depender de la palabra que en algún momento Dios depositó en tu corazón ¡Amén! dice aquí ¡Amén! mire estamos en los beneficios de el verano ya le hablan de las raíces se profundizan el árbol crece para abajo y esas raíces lo hacen estable para las culturas tormentas o para el próximo invierno el próximo verano y todo lo que va a seguir llegando porque tenemos que ir creciendo ¿qué más pasa? bueno aprendemos a defender de Dios nosotros como creyentes porque reitero aquí ya no servimos a Dios por lo que sentimos si lo siento al lado si no lo siento al lado